Estamos en Radio María, la radio del Obispado de Avellaneda Lanús, que está en comunicación con nosotros una primera dama, una ex senadora, y tenemos este gran orgullo de tenerla del otro lado de la línea, la doctora Chiche Dualde. ¿Cómo le va, Chiche? Héctor Díaz la saluda. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo le va? Un saludo para toda la gente, pero no soy doctora. Ah, yo la confundí con su marido ahí en el doctorado. Le agradezco mucho. ¿Cómo anda, Chiche? Bien, muy bien. Bueno, le mando un beso grande al padre Fernando. Ah, gracias. Un beso para él. Ya arreglé con Gonzalo, así que le pido a la audiencia y a todos aquellos que son oradores, pido mucho por el señor Raúl Fernández, que tiene un problemita de una enfermedad. Y bueno, todos pido una oración por él para que realmente se restablezca. Y bueno, Dios lo bendiga mucho. Gracias. Señora Dualde, Chiche, hay un tema que yo quería charlar con usted. El tema Massa Macri, cómo se le gana a Scioli y al Frente Renovador. ¿Cuál es su opinión y cómo ve realmente esa posible alianza? Al Frente para la Victoria, quiso decir. Al Frente para la Victoria, claro. Claro. Bueno, la posibilidad real es que todos los partidos de oposición al Frente para la Victoria se unen. Por qué no lo terminan de hacer, no lo sé. Es algo que uno viene planteando desde hace muchísimo tiempo. Si nosotros creemos que el kirchnerismo debe terminar el 9 de diciembre para que el 10 de diciembre asuma un gobierno menos autoritario y más preocupado por los problemas de la gente, bueno, para eso es necesario que todos los partidos de oposición se unan. Deben dejar egoísmos de lado, deben dejar personalismos. Y me parece que existe una posibilidad más allá de que algunos medios sostienen que no, pero lo ideal sería que Scioli, que Massa fuese como candidato a gobernador de la provincia. Creo que esa sería una fórmula que le permitiría ganar ampliamente a la oposición al kirchnerismo. ¿Usted cree que con Massa como gobernador y Macri como presidente, esa es la fórmula? ¿Y qué hace con Denarváez, qué hace con María Eugenia y muchos que están ahí? ¿Qué hago yo? Acá hay que hacer un servicio patriótico. Si nosotros no queremos más de esto, bueno, lo que tenemos que es relegar nuestras posiciones. Yo creo que Denarváez puede tranquilamente, primero, ir a un aspaso con Massa por la provincia de Buenos Aires, y el que gana ser gobernador y el segundo ser vicegobernador. Esa sería una posibilidad. Pero bueno, me parece que hay que pensar en la Argentina más que en nuestros propios lugares. A mí, yo pensé que, yo pienso, que Sergio se iba a bajar a un costadito, iba a aguantar cuatro años más, y lo iba a mandar a Denarváez para que compita con María Eugenia, y desde ahí esperar, poner todo el aparato a funcionar para Macri, y desde ahí yo lo veo así, no sé. Pero ¿sabe qué pasa? Yo recuerdo cuando Gordón perdió la elección teniendo cinco millones de votos, y desapareció de la escena política. Yo creo que si Massa no participa en la elección, se hace muy difícil volver a posicionarse, ¿no? Lamentablemente es un país de exitistas. Él es muy joven, muy joven, tiene un futuro grande por delante. Entonces, si no puede llegar a ser presidente, puede hacerle un servicio muy grande a la patria, siendo candidato a gobernador, compitiendo con Denarváez, y bueno, y el que gana gobierna la provincia, y el segundo es el vice. Yo, porque creo que no, figuras que, bueno, que son importantes, no deben desaparecer, pero por lo visto, por lo que se dice, hoy tenemos como candidatos que van a llegar al final, por un lado al Frente para la Victoria Concioli, y por otro lado a Macri, esos son los números de hoy. Por ahí la cosa se revierte, pero no me parece muy posible. Acá Esteban le quiere hacer una pregunta, Chiche. Bueno, cómo no. Chiche, ¿cómo le va? Buenas tardes. La saludo. El Frente Renovador ha crecido muy rápidamente, ganando elecciones, y ahora ha perdido algunas personalidades importantes dentro del partido. ¿Cuál es el análisis que hace de este partido? ¿Qué observa a futuro en cuanto a las presidenciales y en cuanto a las elecciones de la provincia de Buenos Aires? No, es cierto que ha perdido nombres importantes. Es una lástima, eso posiblemente tenga que ver con algún problemita en la conducción, que tendrá que ver Sergio. Vuelvo a repetir, es un hombre muy joven, que bueno, creo que todavía por ahí le falta un poquito de hervor para esta historia, pero sí puede ser un hombre muy importante por la experiencia que tiene en la provincia de Buenos Aires. Ciertamente se han ido de la primera sección, se ha ido Jesús Carilino, que es un hombre que tiene prestigio y liderazgo en esa sección. Se ha ido Isustosi, que no puedo medir el prestigio en la sección tercera, pero sí tiene reconocimiento en su distrito. Y bueno, este es un hecho de la realidad que muchos análisis no tienen, sino ver cómo todas esas personas que han tenido un caudal de voto importante en la última elección, lo ponen al servicio del país. Está María Alejandra, una señora al lado nuestro, que también la quiere saludar. Chichi le quiere hacer una pregunta. Bueno, cómo no. Hola Chichi, buenas tardes. Buenas tardes, cómo le va. Siempre la veo en los programas con la cruz de nuestra comunidad. Me alegra mucho cuando la veo. Sí, yo me acuerdo siempre del Padre Abraham, cuando me la dio bendecida y bueno, y para mí es muy importante. Sí, yo la veo que usted la lleva. Chichi, ¿tiene decidido a quién votar? No. O sí y no lo quiere decir, por supuesto que... No, la verdad que no. Yo creo que en estos frentes electorales que se han armado, como en otros países de Latinoamérica, se da una circunstancia particular. En los tres hay hombres del radicalismo, del peronismo y del socialismo. No tengo claro que representan ideológicamente. Creo que hay muy poca distancia o diferencia entre unos y otros en cuanto a la propuesta. Lo único que tengo claro es que yo no voto kirchnerismo. A mí me da lástima que Sivali se haya quedado en ese espacio. Siento un aprecio personal por él, pero se quedó ahí. Y yo kirchnerismo no voto. Después, si Massa va como candidato a gobernador, bueno, bingo. Creo que es una fórmula ganadora. Ahora, si compiten, no lo sé realmente, no lo sé. Chichi, yo siempre tengo la misma incrucijada en mí, ¿no? Es decir, en el nombre de Perón y Evita han hecho muchas veces estas aberraciones, ¿no? Como, por ejemplo, haberse, haber utilizado al doctor Dualde en el 2003, ¿no? Para posicionarse y al poquito tiempo vino la traición. ¿Usted cree que si Scioli es presidente puede llegar a ocurrir lo mismo? Va a depender... Mire, yo creo que el justicialismo de las provincias se va a alinear con el presidente. Ya dejó entrever algo Urtubey, ¿no? Que Cristina sería una persona de consulta, como diciendo nada más que eso. Creo que el peronismo tiene esa característica. Se van a alinear detrás de Scioli los gobernadores. Ahora, lo importante sería que él no permitiese que le pongan al vicepresidente y que no permitiese que le armen una lista de diputados y senadores, ¿no? Si él es proclive a dejar que le armen las listas, va a haber dificultades a la hora de votar en el Congreso. Y mucho más aún va a haber dificultades a la hora de votar en el Congreso, en el caso de Macri, ¿no? Por eso el tiempo que viene es un tiempo muy difícil. Creo que va a haber que tener mucha cintura política, mucha capacidad de diálogo, de negociación, porque en el Congreso ninguno de los candidatos va a tener el número necesario. Yo tengo 53 años, Chiche, ¿no? Y estoy como un chico con juguete nuevo, ¿no? Se vienen las elecciones, tengo que votar, no veo la hora de votar, no veo la hora de ejercer el voto. Estoy viviendo como que viene un aire renovador. Y eso me pone muy contento. En casa se habla de las comidas, del mediodía, de la noche. Tengo la suerte y la bendición de Dios de poder compartir con mis hijas y algunos senadores. Vio los senadores que son los novios, ¿no? Esos que vienen a cenar y que comen más que Lima Nueva. Bueno, muchas veces charlamos y ellos son consultas, ¿no? A mí me dicen, Cacho, ¿vos cómo lo ves? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con lo otro? Y bueno, los he metido y a que se interioricen mucho en este tema. Y cada uno tiene su postura y es buena y terminamos siempre en un punto medio, ¿no? Creen que viene un aire renovador. Y muchas veces, como compartimos las misas, siempre dicen, y teniendo al Papa Francisco como cabeza de la Iglesia y cabeza del mundo, porque ¿quién no tiene puestos los ojos puestos en el Santo Padre? Desde ahí creo que el que viene va a venir con mucha bendición de Dios. ¿Quién no va a querer invertir en Argentina si el Papa dice o solamente da un guiño, ¿no? Ojalá sea como usted dice. Yo, la verdad, no soy una persona muy optimista, porque yo creo que no hemos aprovechado esto que pregona el Papa permanentemente, que es la cultura del encuentro. Bueno, estamos todavía bastante separados, aún en el arco opositor. Mi límite es fulano, mi límite es mengano. Entonces, el que venga tiene que terminar con los personalismos, con la exaltación a la personalidad, porque eso en toda la región, en toda América Latina, queda nada más que Venezuela y Argentina, con presidentes que hacen una exaltación de su personalidad y ejercen el autoritarismo. Los demás no lo son. Es esperar que venga un presidente moderado, que dialogue, que convoque a todos los sectores, que escuche, y que de alguna manera tome las reflexiones del Papa en cuanto a la necesidad de encontrarnos, que ya dio buen resultado en aquel duro 2002, donde la mesa del diálogo solucionó muchísimos problemas. ¿Ale? No, quería acotar a lo que decía Chiche, que también tiene que venir un presidente que no sea soberbio. Bueno, la soberbia, por eso digo, la soberbia se da de patadas con una persona que escuche, que dialogue, que aprenda, porque uno aprende ejerciendo el poder, y que no sea autoritario, porque la verdad que el autoritarismo tiene como elemento necesario la necesidad de que no funcionen la independencia de los poderes. Cuando para ejercer ese autoritarismo se termina con la independencia de los poderes, a partir de ahí viene todo un proceso de corrupción muy grande. Entonces, lo que tenemos que lograr es que el presidente que venga respete la independencia de poderes. Nuestra presidente, ahora que estamos con el lío de Boca y River, hizo una exaltación de los barrabrabas, para uno o dos años. Nuestra presidente no respetó las acordadas de la Corte Suprema. Entonces, como la conducción debe ser ejemplarizante, si de arriba hacia abajo no cumplimos con las normas, no respetamos la ley, mal podemos pedirle a la gente, al ciudadano común, que lo haga. Por eso, yo espero que de esta experiencia hayan aprendido los que creen que el poder se puede ejercer de cualquier manera, que sepan que eso ya en el mundo no es aceptado, en el mundo occidental, y que a Europa le costó 20 millones de muertos. Entonces, esos personalismos, esos gobiernos autoritarios, ya en Europa no existen. Y acá queda el resabio de dos países que hay que volver a la normalidad. Esteban le hace la última. Sí. ¿Chiche siente que Cristina se va a desarrollar o se va a expresar públicamente por un candidato al Frente para la Victoria o no lo va a hacer? Yo creo que ella ahora, antes de las PASO, va a poner fichas a favor de Randazzo. De Randazzo. Y luego de las PASO, quien gane, que seguramente va a ser Scioli en esas PASO, lo va a acompañar, se lo va a poner al hombro, porque ella tiene un porcentaje de buena imagen, que la verdad, bueno, a mí no me entra en la cabeza, pero lo tiene. Sí. Y va a hacer campaña por el candidato. Chiche, la verdad que ha sido un placer que nos hemos dado. Tengo una carta del Padre Fernando para invitarla el día 5, viernes 5, en el cual se va a hacer un... viene el obispo a celebrar misa. Ay, qué lindo. Y él la invita... Yo tengo la carta, así que se la voy a llevar, después la voy a llamar para ver cómo combina. O se la doy a Gonzalo. Se la da Gonzalo, que lo va a ver mañana. Claro, mañana lo veo Gonzalo en la misa y le voy a dar la carta a él en el mano para que se la lleve en invitación personal para usted y su esposo. Gracias, muy amable, un cariño grande a Fernando, un cariño grande a toda la gente que lo acompaña, a los oyentes y siempre es un placer hablar con ustedes. Dios la bendiga, Chiche, gracias. Hemos hablado con la señora Chiche Dualde.